Tras las nuevas polémicas, ¿saldría la ministra de Minas y N. Vélez del gobierno Petro? La jefe de la cartera, Irene Vélez, ha salido airosa de varios escándalos. Fiscalía alista investigación en su contra. Desde ya, espera su reemplazo. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien parecía ser hasta hace poco la fecha intocable del presidente Gustavo Petro, en las últimas semanas se ha convertido en la protagonista de por lo menos dos escándalos de nepotismo y presunto abuso de poder. De tal magnitud han sido sus polémicas actuaciones que en los pasillos de la casa de Nariño corren rumores de que estarían ofreciendo su puesto y buscando hojas de vida. Y es que desde su primer mes en el gobierno de izquierda, la ministra Vélez ha suscitado en varios momentos controversias por su falta de experiencia en el sector, por sus declaraciones fuera de lugar sobre la compra de gas y el plenazo que le quería meter a la explotación de hidrocarburos. Hasta su círculo cercano le ha señalado de mentir al país, como lo expresó la ex viceministra de esa cartera, Belisa Ruiz. Sin embargo, ninguno de esos impases le ha puesto en riesgo. Al contrario, Irene Vélez ha sobrevivido a dos remesones ministeriales y pareciera ser la ministra consentida de Petro, quien en varias ocasiones ha salido a defenderla de las críticas e incluso les ha hecho caso omiso a las peticiones de la oposición en la que pide en su cabeza. Para acabar de ajustar fue la primera del gabinete de Petro en la que citaron la moción de censura, pero salió bien librada. Pero ese blindaje pareciera no durarle por mucho tiempo. Y es que esta vez los escándalos ya alcanzaron hasta caminos disciplinarios en la Procuraduría porque al parecer la ministra usó su poder para persuadir a los funcionarios de Migración Colombia para que dejaran viajar a su hijo menor de edad sin el permiso notarial que exhibe la ley. A eso se le suma la polémica contratación de su esposo holandés Sjöer van Grootets por una millonaria suma en el fondo Colombia en Paz. Por este tipo de actuaciones es que corren los rumores de que en la ministra Vélez le estaría buscando reemplazo en la cartera de minas y energía. Según medios nacionales como Blue Radio y la silla vacía del secretario general de presidencia Carlos Ramón González le estaría ofreciendo el puesto a Fernando Vargas Mendoza quien todavía no se decide si lanzarse o no a la gobernación de Santander. Lo cierto es que esa jugada política le dejaría el camino libre a Raúl Fernández que hace pocos días oficializó su candidatura por ese puesto y de paso le ahorraría más escándalos a Petrus que apenas parece estar saliendo del problema que le dejó lo que se conoció como el Niñera Gay y que terminó con la salida de su jefe de gabinete Laura Sarabia y del embajador de Colombia en Venezuela Armando Benetti. Y es que como si fuera poco el proceso disciplinario en el ministerio público con el que busca establecer si la ministra habría usado el poder de su cargo para llamar directamente al funcionario de migración y pedirle que dejara pasar a su hijo se le suman dos denuncias en su contra. Por un lado el senador de la Alianza Verde J. Fernández interpuso una denuncia bajo el radicado 2023-31966 por el aparente tráfico de influencias. Arregló seguido el congresista expresó que no es posible que por tener un alto cargo quiera pasar por encima de la ley. A esa denuncia se suma la del abogado Daniel Briceño, quien tampoco dejó pasar de largo el escándalo con el esposo holandés de la ministra Vélez y su contrato por 128 millones de pesos. Briceño expresó que ya radicó la denuncia y espera que exista un castigo ejemplar. Por su parte la unidad de fiscales ante la Corte Suprema inicia una indagación contra la ministra por la posible comisión del delito de tráfico de influencias por la salida del país de su hijo hace tres meses. Hasta el cierre de esta edición, la ministra Vélez no se ha pronunciado sobre su posible relevo ni por las denuncias o la investigación de la Procuraduría. Su oficina de prensa tampoco entregó algún pronunciamiento cuando fue consultada por este diario. Por ahora solo queda esperar que el Ministerio Público realice las pruebas necesarias para establecer si hubo o no abuso de poder por parte de la picha intocable de Petro. Mientras tanto se va cocinando su posible reemplazo.